Conforme pasan los años, las tendencias de la moda y maquillaje van cambiando. Puedes elegir llevar delineados con diseño, labios glamorosos y escoger entre tres diseños de cejas para crear unas cejas poderosas. Son tantas las opciones que el límite será tu propia imaginación. Ahora pasamos a las cejas. Así como existe un gran abanico de posibilidades en cuanto a sombras y delineados, esta temporada las cejas son protagonistas. Tenemos tres tendencias de cejas para esta temporada, de las más naturales a las más perfiladas. A la hora de potenciar tus rasgos faciales y enmarcar tu rostro, tienes tres propuestas de cejas. Así que toma nota y dale un giro a tu look. Comenzaremos por las cejas finas y rectas. Desde hace tiempo, las cejas gruesas y naturales se han mantenido en primer plano en cuestión de estilo. Sin embargo, las míticas cejas ultradelgadas de los años 2000 están de regreso para desafiar todo convencionalismo. Ahora se retoman las cejas con un acabado recto, pulido y completamente depilado. Esta es una de las tendencias de cejas que estarán conquistando a las más atrevidas, proponiendo retomar los looks mucho más dramáticos que van bien con el regreso del maquillaje retro. Ahora tenemos las cejas laminadas. Esta técnica consta de una especie de planchado duradero, semipermanente, cuyo propósito es alisar las cejas más rebeldes aportando un gran control. Sean rectas, arqueadas, tupidas o delgadas, no importa cómo las lleves, siempre y cuando vayan laminadas. La razón para amarlas y convertirlas en tus aliadas es simple. Se trata del acabado estrella, ideal para perfeccionar las cejas, dándoles mayor definición y un aspecto cepillado que las hará lucir mucho más pulidas y simétricas. Si deseas saber cómo crear este efecto sin necesidad de realizarte un laminado permanente o si tienes duda de cómo te lucirían las cejas si lo hicieras, quédate hasta el final del video y te compartiré cómo crear un laminado fácilmente. Ahora veremos las cejas gruesas y voluminosas. Las cejas totalmente gruesas y bien pobladas sin duda también se mantienen como lo más top del momento. Las grandes pasarelas las trajeron de vuelta, convirtiéndolas en otra de las tendencias de cejas más acertadas, especialmente si prefieres la naturalidad. La idea es destacar la silueta original de tus cejas y en caso de requerirlo, perfilarlas tan solo un poco para mantener su forma orgánica, pero adaptándolas a cada tipo de rostro. Si deseas conocer cuál es el estilo de cejas más apropiado para tu rostro, te invito a ver un video que compartí donde encontrarás las formas de rostro y el diseño de cejas más apropiado. En la caja de descripciones te dejo el enlace. Si llevas las cejas gruesas y voluminosas, basta con peinarlas ligeramente hacia arriba, empleando algún gel o cera para cejas. Ahora pasamos a las pestañas. Esta temporada las pestañas no se quedan atrás y se visten de todos los colores posibles. Cambiarás la máscara de pestaña en color negro por una de colores. Con todas las propuestas en las pasarelas, esta parece ser una temporada repleta de color, al menos cuanto a maquillaje se refiere, donde la máscara de pestañas negra queda relegada a un segundo plano, pues la moda favorece a las máscaras de pestañas de colores. Combinar la sombra azul y máscara de pestañas naranja no es lo más tradicional en cuanto a maquillaje. Sin embargo, en esta temporada el maquillaje toma un carácter diferente, enfatizando la mirada de forma distinta, original y de manera impensable. La clave es en cómo complementas el resto de tu maquillaje. Recuerda que estas son las tendencias que marca la moda del maquillaje. Sin embargo, tú tienes la última palabra y puedes elegir los estilos y colores que mejor te hagan sentir. Ahora veremos qué tendencias tenemos para los labios y esta temporada pasamos del rojo al naranja. Los labios vuelven a ser el punto de atención y al momento de elegir el rojo en tendencia son los anaranjados los que toman la delantera. Los labios en rojo lucen espectaculares y se pueden llevar tanto en mate como brillantes al puro estilo de los años noventas, aunque el tono se puede ir modificando siendo más intenso por la noche. Igualmente varía dependiendo del tono de piel. Si deseas que tus labios rojos sean el centro de atención, pruébalos sobre una piel limpia y ojos glossy, sin color y con un toque sutil de rubor, siendo tus labios el único elemento de color. Por primera vez en muchos años, vemos el auge del labial rojo que según varios diseñadores, los labios rojos poderosos se pueden combinar también con potentes ojos ahumados y pestañas llamativas, creando looks de alto impacto para ocasiones especiales. Los ojos glossy es una tendencia donde utilizamos un gloss labial o brillo labial a modo de sombra sobre los párpados, creando un efecto húmedo en la mirada. En cuanto al rosa, el fuchsia es un tono fresco, seductor y sofisticado que va muy bien especialmente a las pieles en tonalidades neutras y frías, así como en ojos azules y verdes. El fuchsia es el hermano pequeño del tono rojo y se lleva perfecto en los labios, al igual que en sombras y para los jugores más atrevidos. Y ahora pasamos al delineado de labios. Regresa el delineado de labios de los años 90. Una de las tendencias más radicales son aquellos labios de los años 90 que se delineaban con un color y se rellenaban con otro diferente, dejando ver un salto de color que durante años se había intentado evitar por ser demasiado atrevido. En este estilo se llevan delineados en tonos marrones sobre labios pastel, creando una ilusión óptica de aumentar el volumen de los labios más finos sin tener que recurrir a trucos de fotografía. Ahora, como te prometí, pasamos al tip de cómo realizar un laminado de cejas que te ayudará también a ver cómo lucirán tus cejas con este estilo antes de realizarte un laminado permanente o para utilizarlo de diario. Si deseas saber cómo te lucirá este efecto según la forma de tu rostro antes de someterte al laminado permanente de cejas, prueba la técnica del jabón que consiste en tomar un poco de jabón con un cepillo humedecido y cepillar tus cejas en forma ascendente. Será como un planchado muy natural y temporal. Si te gustó este video, dale like y comparte.